¡Aquí está María! 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 Que despeje la zona, lo lleva al otro esquidero, lo fue a buscar con la solpueso, va una vez más tomando el empión, el golpe de codo, el grito de guerra de Dickinson para la patada. No reacciona Maniac, le pesa la lucha, sienta el castigo Maniac, mientras Dickinson toma otro elemento, ¿qué es lo que va a hacer? Es que iba rápidamente lo digan, y ahora se van recuperando el despeciado y un ánico. Es Maniac que toma ahora, precisamente esa manera para partírsela en la cabeza, a Dickinson que queda totalmente sentido, va a buscar el cono, ¿qué estará preparando? ¿Qué estará preparando Maniac? Le revienta la cabeza, sobre ese cloro, prepara el teclado, está temblando destrucción inglesa. De lleno a la cabeza de Dickinson en el teclado que ha preparado Maniac en uno de los esquideros, pide clemencia, pide fiel a Dickinson, que cae desplomado. Ante un estadio sudamericano que hace ahora, sobre su propio rostro, vuelan las teclas en el cuadrilátero y viene la escalera, viene la escalera, pide que el público lo acompañe en lucha costa. Estoy en cuna sin pedirle piedad a Maniac, ¿no? Reaccionó Dickinson, terminó Maniac contra la escalera, creo que hay lesión lumbar, creo que hay lesión lumbar. Se lo ve enfurecido, a Dickinson que no buscaba con danza venía el conteo, todavía no, todavía no. Mira con cariño la escalera que ya tiene uno de sus peldaños rotos, ya tiene uno de sus peldaños rotos y la prepara Dickinson, la acomoda en uno de los esquideros. No logra ponerse de pie todavía Maniac, cuando Dickinson fue a buscar las cadenas, lo va a dejar sin aire, lo va a dejar sin aire y lo está ahorcando. Pero sin embargo Maniac no será por vencido. Está sentido Maniac, tiene que recuperar el aire. Sigue castigando Dickinson. No, no, ¿qué va a hacer? ¡No! ¡No! No comprendo, no entiendo, no creo lo que se ve en la fantasia de QM. ¿Cómo soporta tal castigo Maniac? Atento, médico, ¿dónde está el médico? Maniac que destruyó la escalera con el impacto que acaba de recibir por parte de Dickinson, abajo del cuadrilátero lo lleva ahora. El inglés Dickinson que toma una de las sillas, la misma silla con la que había entrado Maniac. No quiero pensar, Moreno. Cierto. ¡Vamos! ¡Vamos! Si el niño del cuadrilátero pasa eso, no quiero pensar lo que sucede debajo, donde todo vale. ¡No, Maniac! ¡No, Maniac! Acomoda una de las sillas para acomodar la próxima Maniac que no puede recuperarse del impacto que tuvo ante la escalera. ¡No! Y ahora, Dickinson, que lo va a hacer sofrir una vez más. No. No, no. ¡No, Dickinson! ¡No, Dickinson! ¡No! ¡Carajos! No, 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 no. ¿Qué otra? Otro de los teclados. ¿Qué va a hacer con eso? Se la va a devolver. Le va a devolver el teclazo. ¡No! ¡Se recopió, manía! ¡Pero no! ¡Se le reto! ¡Se le reto! ¡Se le reto! ¡No se 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 le reto! Ya no me está gustando. Ya no me está gustando el retómico. Esto se ha descontrolado. El nivel de violencia de este muchacho de Kingston es incomprensible. Le dicen que escogra. Cuidado el beat, cuidado el beat que va a hacer, va a aplicar, que quiere, que quiere hacer Dickinson Quería un suplex y ahora el impacto de Dickinson Ante uno de los alquileros, el grito de dolor por parte del inglés Manía que quiere recuperarse, manía se ataca Por la espalda con el sillazo Retumba en todo el sudamericano, retumba en los hogares No entiendo como dos seres humanos así se castigan Están locos, desquiciados, dementes Y se me acaban los adjetivos para calificar lo que están haciendo estos dos luchadores Debajo del cuadrátano Realmente esto es una locura Y lo tengo que decir Moreno, lo tengo que decir Moreno al final, Moreno a la destrucción Y me parece que va a haber un ganador Sea quien sea, realmente esto es una total locura Manía que quiere alzarse con el triunfo de esta verdadera lucha extrema Lucha con elementos contundentes Pide el aliento del sudamericano El representante argentino Manía que va a la última de las cuerdas para volar Esquivó Dickinson sobre la ola Cuando tenía la espada de Danocle sobre su cabeza Se golpeó feo manía Hay lesión en el codo Hay lesión en el codo Atento Médico Hay lesión en el codo Que alguien detenga esta lucha Es una pernicería No es una lucha Esto ya no es deporte Moreno Es un total Descalabra Una total locura Y otro ciciazo no Me tapo los ojos, no quiero ver Ahí le pasa la cicia Pero luego de eso venía la patada Dickinson que en el conteo venía el conteo por parte de Galazo Pero no Todavía no Todavía no Pero me parece que sí Me parece que no da más manía Y me parece que Dickinson lo quiere liquidar Lo quiere liquidar El inglés Y me parece que ahora sí Va a buscar la clásica toma definitoria El Big Ben se vendrá Se vendrá el Big Ben Se viene el Big Ben recargado No me gustaría ser manía Que en este momento Moreno Lo va a liquidar el inglés Pero no Tremelo Uno, dos, tres Hijo de lazo Tremelo Hijo de lazo Hijo de lazo Y luego del Big Ben Con sillazo incluido Y el ganador De esta tercera lucha Es Rob Dickinson Y los barros al corte Con el semaje Propuso desafíos carcos Y lo ganó Propuso destrucción Y la llevó a cabo Quiso victoria Y ahí la tiene Dickinson ¡Claro en la lucha Canco! ¡Pocha! Y volvemos Con la lucha extrema La vez que la corriente Siempre te jugó a arrastrar